Amigos ya tenemos a las jóvenes promesas mexicanas de FIFA 23 chicos ya tenemos sus medias oficiales y ya tenemos sus potenciales para modo carrera chicos son 12 mexicanos que tienen más de 80 de potencial para modo carrera en general muchas justicias se les subió su valoración y su potencial a varios jugadores y tenemos una sorpresota que yo hasta me quedé con el ojo cuadrado chicos así que pues bueno mis cracks vamos a ver a estas jóvenes promesas vamos a comenzar viendo a Gerardo Arteaga como pueden ver ya es la base de datos de FIFA 23 Gerardo Daniel Arteaga le bajaron un puntito en su valoración y un puntito en su potencial le bajaron algunos atributos como el control de balón reflejos le subieron resistencia y bueno pues gracias a esto es que le bajaron su valoración y potencial el siguiente es el brujo Antuna sorprende le subieron 2 puntos en su media le subieron 3 puntos en su potencial y no solamente eso chicos tendrá cara real Antuna en FIFA 23 todavía pues no la conocemos hasta que salga la versión final del videojuego vamos a poder ver su nueva cara real de el brujo Antuna pero bueno le subieron varios atributos le subieron regate le subieron equilibrio, reflejos, agilidad, velocidad, salto, potencia, 20 puntos en tiros lejanos, colocación, visión, penaltis, compostura, voleas le subieron casi en todo pero le bajaron en centros vamos con el siguiente chicos aquí si ya vamos con los jugadores que tienen más de 80 de potencial Julián Araujo que juega en el Galaxy ah por cierto jugadores como Antuna saldrán como agentes libres para los que jueguen en modo carrera y también los podrán utilizar con la selección mexicana en patada inicial una disculpa chicos me ando ahogando pero bueno Julián Araujo 70 de media 80 de potencial chicos conserva lo mismo que tenían el FIFA pasado así que no hay novedades para Julián Araujo con relación a FIFA 23 vamos con el siguiente chicos Santiago René Muñoz Robles igual 66 de media 80 de potencial a él si le modificaron algunas cosas por ejemplo precisión de faltas, le bajaron fuerza, aceleración, velocidad pero bueno conservó su valoración y su potencial para FIFA 23 vamos con el siguiente chicos creo que aquí ya entramos al top 10 Marcelo Flores yo pensé que le habían bajado media pero no chicos yo me acordaba no sé por qué tenía en la cabeza que tenía 67 de media pero ya me acordé que tenía 60 de media así que buen upgrade para Marcelo Flores que está préstamo con el Real Oviedo 64 de valoración le suben 4 puntitos y 81 de potencial le suben 3 puntitos en su potencial a Marcelo Flores que podemos destacar le bajaron aceleración y velocidad pero le subieron centros, definición, regates, efectos, agilidad, salto, resistencia, reflejos, equilibrio, tiros lejanos, le bajaron fuerza, le subieron colocación, le subieron con postura y le bajaron vision así que fueron más los atributos que los atributos que le subieron que los que le terminaron bajando está prestado por parte del Arsenal así que no lo van a poder fichar en la primera temporada se van a tener que esperar un año para poder fichar a Marcelo Flores en su modo carrera se le hace justicia a Marcelito Flores para FIFA 23 vamos con el siguiente Johan Vásquez que desgraciadamente le bajan su potencial pero le suben su media le bajaron velocidad pero le subieron salto, resistencia, reflejos y algunos otros atributos como robo, entradas agresivas, agresividad, compostura y bueno pues le subieron un puntito en su valoración a Johan Vásquez el siguiente, un jugador que igual les aparecerá como agente libre Charlie Rodríguez 76 de media, 81 de potencial le subieron regate, definición y colocación así también como agilidad y es por eso que le han subido un puntito en su valoración y su potencial vamos con el siguiente otra sorpresota el cachorro Montes no nada más porque le subieron su valoración sino porque nuevamente entra en esta categoría de joven promesa mexicana ya tiene 25 años pero bueno, te va a crecer hasta 82 le subieron 3 puntitos en su potencial un puntito en su valoración le subieron atributos como reflejos robos, entradas, intercepciones, precisión de cabeza vamos con el siguiente que también es otra sorpresa le han subido un puntito en su valoración a Jorge Sánchez le subieron 2 puntitos en su potencial ya sabemos que él tiene cara real no sé si le subieron la pierna mala es que aquí no me deja verlo pero bueno, le bajaron un puntito en velocidad pero le subieron agilidad le subieron reflejos, equilibrios, regates o sea, le subieron prácticamente en casi todos los atributos le subieron bastante en su técnica, en la ofensiva, en la mentalidad la verdad que sorprende, sorprende lo de Jorge Sánchez pero bueno, alegra, alegra ver a un mexicano que le suben bastante en su valoración y potencial vamos con el siguiente chicos factor Lainez, conserva, está préstamo obviamente no lo van a poder fichar en la primera temporada aunque le bajaron aceleración, velocidad, resistencia, fuerza conservó su media yo creo que estaba más cerca de los 75 puntos de valoración y es por eso que no le bajaron valoración pero bueno, vamos con el siguiente chicos ya entramos con los pesos pesados, creo ah no, Alexis Vega, bueno 83 de potencial le subieron un puntito, le subieron un puntito en su valoración ya sabemos que tiene cara real le subieron agilidad, le subieron equilibrios, centros, precisión de cabeza, intercepciones la verdad que le subieron bastantes atributos en general a Alexis Vega así que se celebra chicos si lo ponen como medio ofensivo según esto tendría 79 de valoración crecería dos puntitos según esto así que si en su modo carrera lo quieren poner como medio ofensivo a Alexis Vega les va a subir dos puntitos así es como nos lo maneja este... y es por bueno esta página que utilizamos para ver la base de datos de FIFA 23 vamos con los siguientes el siguiente jugador chicos el bebote Santiago Jiménez ya les había dicho va a tener cara real ya aquí lo pueden ver ya se las había mostrado aquí en el canal le subieron 4 puntos en su valoración le subieron un puntito en su potencial hubiera estado bien que le hubieran subido 2 que hubiera tenido 85 de potencial pero bueno no está nada mal lo de Santiago Jiménez según los atributos de Santiago Jiménez que le subieron bastante es para que diera 77 de media pero bueno le subieron prácticamente en todo chicos definición, precisión de cabeza, centros, regates, efecto, precisión de faltas, agilidad, pase largo, tiro lejano, resistencia 19 puntos en salto, 3 en potencia la verdad que una locura lo del bebote Santiago Jiménez que vuelvo a repetir tendrá cara real para FIFA 23 chicos vamos con el siguiente Edson Álvarez le subieron nada más un puntito en su valoración me hubiera gustado que le hubieran subido su potencial al Machin le quitaron su tercera posición de defensa central aunque aquí nos pone que si lo ponemos de defensa central nos va a crecer a 83 de media entonces realmente todos sus atributos en general son para un defensa central le subieron potencia, salto, resistencia, fuerza, aceleración, velocidad, reflejos, equilibrio, control de balón efecto, regates, definición, precisión de cabeza, pases cortos, agresividad colocación, compostura, conciencia defensiva y entrada agresiva chicos y bueno vamos con el mejor jugador de FIFA 23 que vamos a poder utilizar en modo carrera chicos se van a quedar con el ojo cuadrado como yo tenemos a Dani Rojas debutando en FIFA chicos ya ayer subimos un video hablando de que vendrá el Richmond equipo inglés que bueno van a poder utilizar para modo carrera Dani Rojas lo van a poder utilizar en modo carrera van a poder fichar jugadores del Richmond van a poder fichar a Dani Rojas van a poder utilizar a Ted Lasso como director técnico y bueno tendrá cara real Dani Rojas chicos aquí en pantalla se las estoy poniendo ya se las había mostrado ayer pero bueno aquí está nuestro Dani Rojas 82 de media y 85 de potencial 4 de filigranas 3 de pierna mala reputación internacional no nos sale más que uno pero nada mal chicos un jugador caro más de 88 millones para poderlo fichar y será un jugador muy interesante de hecho estos atributos es para un jugador de 84 de media en teoría Dani Rojas debería de ser el mejor mexicano pero bueno está empatado con Raúl Jiménez tiene buena aceleración tiene buen pase tiene buen regate buen control de balón buena definición buenas voleas buena potencia buena resistencia buenos tiros lejanos es un jugador que tiene buena estatura un 83 tiene 26 años así que bueno te va a crecer este jugador a 85 de potencial la verdad que una locura que metieran al Richmond en FIFA 23 y bueno no hemos visto a estos chicos por ejemplo Luca Martínez Dupuy 21 años 77 de potencial 64 de media Orbelín 26 años 76 de media 77 de potencial Gudiño 74 de media 77 de potencial Daniel Aceves 77 de potencial Jairo Torres 76 de potencial como pueden ver prácticamente a todos los mexicanos les han modificado en general pues les subieron atributos así que se celebra David Ochoa 67 de media 76 de potencial Efraín Álvarez 76 de potencial Leone 75 Jonathan Pérez 74 Dueña 74 y bueno pues aquí otros jugadores con potenciales bastante bajitos este jugador por ejemplo Galdámez no lo habíamos visto aquí lo tienen 59 de media y 66 de potencial así que pues chicos díganme qué opinan de estas promesas mexicanas para FIFA 23 me gustaría saber su opinión aquí abajito en la caja de comentarios yo me despido nos vemos hasta la próxima chau